Y vamos a escuchar ahora unas bulerías de verdad, unas bulerías de camarón, porque esta es la siguiente parada en la lista de Carlos Baute. Don José Mongecruz, camarón de la isla, y vamos a escuchar a José el francés cantando unas bulerías de camarón. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Cuando los niños en la escuela estudiaban para mañana, mi niña era en la fragua, mi niña era en la fragua, chunque clavo, charca yata, chunque clavo, charca yata, chunque clavo, charca yata. Chunque clavo, charca yata, chunque clavo. Chunque clavo, charca yata, chunque clavo, charca yata, chunque clavo, charca yata. Venta rosa de bradillo. ¿Qué pasó, colega? Hay en una venta. Veniendo bien y más fina, ya mi hermana en el camino de Cusero, otra vez de mi novia. Mi novia se llama Estrella, sirvió un firmamento solita, solita pa' ella. Mi novia, suave. Si, loé. Con el tiempo, suave, suave. Sonido. Suave. 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 Mala suerte es la mía, ya me topes a contigo La gustito que vivía tu cariño, mi castigo ¿Por qué no te vienes y me ayudas a levantarme? No dejes que estoy caído, tengo el corazón partido, tengo el corazón herido Como no seas tú que la viví, cuenta de Dios No llames a mi puerta No llames a mi puerta Al pego con el corazón Y no con la mano bien Verdad La novia de mi hermano, pronto será mi cuñado La novia de mi hermano, pronto será mi cuñado Ay la vida, la vida, la vida, la vida En su corta tiempo la vida, la vida Ahí la vida, la vida, la vida, la vida En su corta tiempo la vida, la vida Ahí la vida, la vida, la vida, la vida ¡Bravo! ¡Grande, papá! ¡Olé, olé, 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 olé! Don José el francés hoy regalándonos ¡Qué regalazo, qué regalazo! Muchísimas gracias Un regalazo de lo grande José Gracias Manu Hoy estamos muy felices de haberte disfrutado Y yo también ¡Qué bendición! Muchas gracias ¡Larga vida José el francés! Gracias José Bueno, marido mío que estoy aquí con José Te voy a preparar una cosita que va a dejar a todo el mundo loco Así que venga ¡Vuelve! Gracias por ver el video.